En San Javier celebraron al vino y su desarrollo a diversas escalas y variedades en esa comuna. Un preámbulo de las fiestas patrias para reconocer y relevar la rica herencia vitivinícola de Chile y las recientes innovaciones en cepas. Yo creo que es un aporte de trabajo conjunto que estamos haciendo. Lo de las variedades italianas fue un sueño de hace más de 15 años que veníamos con esta idea y hoy día está dando fruto y genial de que sea reconocido internacionalmente y un aporte a San Javier. Y viño, bueno, es la innovación más grande del vino chileno en los últimos 25 años. En San Javier se inició un camino hace tres años hacia el desarrollo de un plan estratégico de turismo para la comuna ligado a la producción vitivinícola. Nos han creído, es un trabajo mancomunado con todos los actores vitivinicultores. Estamos trabajando ya para que sellemos y nos reconozcan verdaderamente como la cuna del vino patrimonial del vino país aquí en la comuna de San Javier. Junto con Parral y Chanco, San Javier cuenta ahora con el sello de distinción de municipalidad turística. Nosotros como Ceremia Economía en este caso y también desde la perspectiva de Cernatur siempre estamos contentos y contentas de poder otorgar una distinción de municipio turístico a todos los municipios que se merezcan este reconocimiento, ya que sin duda les otorga un plan de trabajo directamente con Cernatur, les otorga también un reconocimiento a nivel nacional que indica que este es un municipio apto para recibir a los turistas y que tiene un primer nivel también de experiencia turística. Celebración al vino y sus variedades, un producto que será el protagonista en las actividades panoramas y seguramente en las mesas preparadas para estas fiestas patrias.